Brasil es un país maravilloso, lleno de contrastes, de diversidad, de distintos paisajes y sobre todo de una gente amable y cordial. Ustedes podrán encontrar ciudades gigantes, ciudades turísticas llenas de ritmo, de color, de magia, de playas maravillosas como Río de Janeiro. La vida se celebra en Brasil. Venha você também. Se pode imaginar, nosotros aquí, en vez de la plazoleta, en Ipanema, en el Corcovado, ¿es factible o no es factible ir a Río de Janeiro con el poli? Listo, es factible. Lo único que tienes que hacer es tu deber como estudiante, ponerse las pilas en los promedios, porque el politécnico también quiere llevarlos por todo el mundo. Vamos con Misión Río y ponernos las pilas con los exámenes finales, parciales y de todo. ¿Listo, niños? Listo, a ponernos las pilas fuerte y al final viene la recompensa. Misión Río de Janeiro 2017. No te lo puedes perder. ¡Chao!